Haciéndose pasar por periodista, un delincuente ingresó a la Alcaldía de La Paz y luego de varios minutos hurtó dos computadores. El alcalde Martín Zuleta, una vez tuvo conocimiento de esta situación, alertó a las autoridades policiales de lo sucedido y luego de conocer que los equipos de cómputo fueron trasladados en un taxi, miembros de la SIJIN realizaron las pesquisas pertinentes y hallaron los elementos en Valledupar. El mandatario local se mostró complacido con la rápida acción de los miembros de la Fuerza Pública y se comprometió a trabajar articuladamente con la Policía para contrarrestar dichas acciones delincuenciales. Hoy la Policía Nacional, el Departamento de Policía César, quiere hacer la entrega al señor alcalde del municipio de La Paz de unos elementos que habían sido juntados días anteriores. Las tareas que adelantó la unidad de Policía Judicial, la siguiente del departamento, logró ubicar los elementos, recuperarlos y volverlos a hacer entrega a la Administración Municipal. Entonces, señor alcalde, queremos volver a retornar esos elementos para el servicio. Gracias, coronel. Gracias a la Policía Nacional, a las unidades de la SIJIN, por la recuperación de estos dos computadores que nos habían robado el día anterior en el Palacio Municipal de La Paz. Muchas gracias, coronel. Cuenta con el apoyo de la Administración Municipal unido. Vamos a derrotar la delincuencia en el municipio de La Paz.